El área de servicios públicos de la provincia aseguró que está normalizado el servicio eléctrico en Las Plumas, Paso del Sapo y Aldea Epulef. Por roturas en los generadores, hacía varios días que estaban sin suministro. Se gestionará la compra de nuevos equipos. El Instituto de Asistencia Social suspendió la captación de apuestas de las loterías de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Es por la restricción en esos distritos de las actividades no esenciales. La medida se extenderá hasta el 18 de julio y serán reemplazados por los extractos de Neuquén y Río Negro. Una madre denunció a su propio hijo por violencia de género. El caso ocurrió anoche en Trelew, cuando un joven en estado de ebriedad agredía a su expareja y también golpeó a su propia madre. La denuncia fue presentada en la Comisaría de la Mujer.